El ingeniero Israel Meléndez y un grupo de científicos, entre ellos químicos y matemáticos, se propusieron crear el Covímetro para que a simple vista todo ciudadano pueda saber cómo va el porciento de crecimiento o avance del COVID en la isla. Conversamos con él desde Boston sobre cómo funciona esta aplicación. El Covímetro es una herramienta bien simple y se diseñó de esa forma para que sea fácil de entender para el ciudadano en general. Tiene dos lados, un lado bueno y un lado malo. El lado malo es el lado izquierdo, que es el lado rojo. En este lado los contagios crecen diariamente. Tenemos el medio, que es donde aproximadamente estamos ahora, que es donde los contagios se mantienen estables, al mismo nivel diario. Y tenemos el lado bueno, el lado verde, que es a donde queremos llegar, donde los contagios se reducen diariamente. Y esto funciona para darle una facultad de empoderamiento, empoderar al ciudadano común para que tomen el control de la pandemia, viendo cuál es el resultado de nuestras acciones. Esa aguja no la mueve el gobierno, esa aguja la movemos nosotros. La mueve nuestro comportamiento, nuestro uso de mascarilla, distanciamiento y evitar aglomeraciones. Se parece al velocímetro de los autos y te permite saber si va avanzando el COVID en la isla o le estamos poniendo el freno. Quería saber si hay otros COVID-metros, si esto se parece a algún otro instrumento o herramienta que utilicen otras jurisdicciones. Pues mira, eso que dices es muy importante porque tenemos entendido que es la primera métrica ciudadana de la cual tengamos conocimiento, sea en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Normalmente se han utilizado otras más tradicionales, pero esta se diseñó para el ciudadano en general. Ahora este Task Force Ciudadano prepara lo que será el COVID Board, que definirá de manera más amplia el efecto del COVID. Bien simple, diferentes indicadores para que de forma visual, igual que el COVID-metro, puedan dar esta información fácil de interpretar con solamente una mirada saber cuál es nuestro estado. En San Juan, Mayra Acevedo, Noticias 360.